Buenas tardes, mi nombre es Diego Agudelo, yo trabajo en Confama como responsable de cultura digital al frente de la biblioteca digital y de otros proyectos digitales que tenemos en el área de cultura como una aplicación de cultura y como la agenda digital, ahí sobre todo construimos contenidos alrededor de la lectura, de las nuevas formas de lectura que nos encontramos hoy y en el trabajo digital pues nos encontramos ahora todo el tiempo con información que es difícil de reconocer su veracidad, información que es importante verificar porque desde hace unos años es cada vez más el fenómeno de la divulgación de noticias falsas y de informaciones no muy precisas que pueden un poco alterar incluso el orden público y pueden generar pues confusión en muchos usuarios alrededor de temas tan delicados por ejemplo como el COVID-19 o temas políticos o temas que realmente afectan la vida cotidiana de las personas. Para eso es importante yo creo conocer un poco de cómo se ha desarrollado este fenómeno de la posverdad o de las falsas noticias o de la falsa información o de la desinformación, lo podemos llamar de muchas formas, pero realmente es un fenómeno que divulga a través de distintos medios, especialmente redes sociales o medios de comunicación o canales directos como WhatsApp, donde se difunden cadenas y realmente noticias que pueden un poco alterar la realidad o alterar la verdad. Quisiera compartirles pantalla para que veamos algunos términos y algunos ejemplos que podemos encontrar con este fenómeno. Si ustedes revisan y recuerdan la imagen de la izquierda, la de este gato que circuló hace algunos años en internet con la duda de si el gato estaba subiendo las escaleras o bajando las escaleras. Y curiosamente esto generó una conversación bastante extendida porque la opinión se dividió, yo creo que no solo en dos vertientes, los que apoyaban que subían y los que apoyaban que bajaban, sino que este tipo de información también empezó a generar opiniones que alteraban el curso de esa conversación y jugaban diciendo que de pronto el gato era un montaje o que ese era el gato de Schrödinger que se escapó de la caja y en ese nuevo mundo cuántico puede estar subiendo y bajando al mismo tiempo. En fin, un juego divertido, un juego que nos pone a todos a probar nuestro poder de observación, a buscar detalles en la imagen que nos permitan saber si está subiendo o bajando y que nos invitan a buscar la verdad en esa imagen. Queremos saber la verdad. Sin embargo, pues este tipo de imágenes imágenes que no alteran la opinión pública y no alteran nuestra realidad son imágenes que apuntan a nuestra percepción, apuntan a nuestras creencias. Es como la típica pregunta de la cebra. La cebra es un animal blanco con rayas negras o un animal negro con rayas blancas. El punto de vista puede ser variable y en este caso no es un punto de vista que nos afecte profundamente. Es simplemente un juego de percepción y un juego en el que cada opinión puede ser válida, pero no en todas las informaciones de internet se juega con este parámetro o se cumple este parámetro de que toda opinión es válida. Hay cosas que no dependen del punto de vista, hay cosas que dependen de hechos verificables y de algo que podríamos llamar en términos mayores como la verdad. Pero en esta época en la que todos tenemos control, además de la información, es una época en la que podemos publicar contenidos con nuestras redes sociales, con nuestros perfiles. Una época en la que una persona que tenga millones de seguidores tiene la misma credibilidad que un medio de comunicación que lleve 100 años trabajando con un periodismo tradicional o con un periodismo investigativo y riguroso y no es que uno sea mejor que el otro, sino que esas personas que tienen esa verificabilidad, esa veracidad o esa credibilidad entre los públicos, pues también tienen una responsabilidad que cumplir y no pueden difundir información tan a la ligera. Pero ese poder que se le ha dado a las audiencias por el uso y la expansión de las redes sociales ha generado un fenómeno como el de las posverdad, que en el año 2017 el diccionario de Oxford eligió como la palabra del año y la definió como un fenómeno en el que se produce cuando esos hechos objetivos, esos hechos que son verificables, los que tienen evidencias, tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales. Y no siempre esos hechos que apelan a la emoción son hechos verificables, son hechos que tengan evidencia o son hechos de los que se puedan recopilar pruebas que los demuestren. Esa es la posverdad, cómo las personas guían sus decisiones a partir de información que mueven sus emociones y a partir de esas emociones y pueden llegar a ignorar las evidencias de una noticia, las evidencias de una información. Por supuesto también las informaciones que tienen evidencias también nos mueven las emociones, pero por lo menos ahí está la seguridad de que una información que nos llena de emoción, con emociones positivas o emociones negativas, tiene evidencias en las que se sustentan. Sin embargo, este fenómeno de la posverdad apunta sobre todo a esas informaciones que igual tienen el mismo poder de movilizar a la opinión pública desde su emotividad sin necesariamente contar con fundamentos. Y la tecnología ayuda mucho a que la información falsa cada vez parezca más real. Hace poco recordamos la noticia de este señor japonés que pues publicaba fotos en redes sociales y con un filtro de una aplicación pues se parecía a una joven muy atractiva y a una joven pues que compartía sus aventuras en motocicleta en Japón y pues se volvió muy viral esta noticia. Esta noticia igual este tipo de informaciones pueden generarse con inteligencia artificial y con tecnología que nos permiten ya alterar las facciones y alterar los movimientos y alterar todo lo que podamos tener en una imagen. A la derecha vemos el rostro de Mark Zuckerberg con polígonos analizando su gestualidad y este tipo de análisis es el que hacen los programas de inteligencia artificial para crear lo que se llama el Deep Fake, que es generar videos o generar imágenes en los que se alteran las facciones. Si alguno de ustedes ha probado TikTok, todos hemos jugado con esa aplicación que nos hace viejos o la aplicación que nos convierte en mujeres o la aplicación que nos pone un bigote o unas orejas de perrito y cada vez estas aplicaciones son más acertadas en identificar nuestros rasgos y colocar los elementos virtuales, los elementos digitales, los elementos falsos en los lugares más precisos. Esta tecnología es divertida, es interesante, puede tener muchos usos constructivos, pero también hay quien las usa para difundir información falsa y para falsificar, valga la redundancia, videos e imágenes con algún propósito específico. Si revisamos este video, por ejemplo, es un video en el que esa técnica del Deep Fake alteraba las declaraciones que Mark Zuckerberg daba en una declaración pues frente frente al Congreso de los Estados Unidos. Las declaraciones originales que él daba no eran tan alarmantes como estas declaraciones que vamos a escuchar en este video. Bueno, en otros temas le contamos que se ha vuelto viral un discurso del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, donde admite controlar datos robados de su plataforma. El problema es que es un video completamente falso. La red social se negó a bajarlo y ha sido criticado por dar rienda suelta a las fake news. En verdad, Chekener nos va a contar los detalles. Este es el verdadero discurso de Mark Zuckerberg en 2017. Ahora, no voy a sentarte aquí y decirles que vamos a encontrar todo el contenido malo en nuestro sistema. No vemos lo que dicen lo que dicen antes de lo que dicen. Y, francamente, no creo que la sociedad nos debería querer. Y este es el falso. Imagínate esto por un segundo. Un hombre con el control total de millones de personas que han perdido datos. Todos sus secretos, sus vidas, sus futuros. Esta controvertida declaración del fundador de Facebook ya supera las 60.000 reproducciones. Muchos no saben que es un video intervenido gracias a la inteligencia artificial. No lo mismo quien sea, ni las máximas autoridades se salvan. Eso fue lo que quisieron demostrar los artistas. Tras el proyecto artístico Spectre, dicen que buscan develar esta técnica usada por empresas y políticos para influir en el comportamiento de las personas. La técnica Deepfake permite cambiar o añadir palabras al discurso de una persona incluso en tiempo real. La más famosa, la del expresidente Obama. La inteligencia artificial ha resucitado a Mona Lisa y a Marilyn Monroe y con el paso de los años se ha perfeccionado. En este video, la líder de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, parece estar completamente borracha. A pesar de ser falso, Facebook se negó a bajar. Facebook aseguró que tampoco eliminará el video de su fundador, ya que la plataforma no tiene una política que estipule que la información que se publica en ella deba ser veraz. Eso aumenta las críticas y el debate sobre la responsabilidad de las redes sociales para proteger nuestra privacidad y permitir información falsa que podría influir en la toma de decisiones, tal como se cree que pasó con la elección de Trump o la aprobación del Brexit. La tecnología se puede usar para este tipo de propósitos oscuros. Los políticos pueden alterar los videos de sus enemigos para hacerlos quedar mal y para difundir cosas falsas sobre ellos, pero para hacer esto no se necesitan tampoco este tipo de software tan sofisticado en el que se alteran las facciones. Con una fotografía sacada de contexto, con una declaración atribuida al personaje erróneo pero difundida entre miles de usuarios, con una conversación que se extienda a partir de hechos no verificables o de hechos falsos, literalmente, se pueden afectar muchas vidas. Y se pueden generar incluso percepciones erróneas, profundamente erróneas de la realidad, como lo que ocurre, por ejemplo, con todo este fenómeno del terraplanismo. Todo este grupo de personas en el mundo, que son miles y miles de personas, que creen, en este año del siglo XXI, creen que la Tierra es plana. Y han ocurrido muchas cosas, como este personaje que vemos a la izquierda, el millonario Mike Hughes, que construyó unos cohetes para volar a una altitud y desde esa altitud tomar unas fotos y recabar evidencia de que la Tierra era plana. En un primer cohete, en un primer vuelo, él llegó a una altura donde no estuvo convencido de lo que vio y de las pruebas que recolectó. Y en un segundo vuelo, que llegó hasta una altura bastante considerable, tuvo problemas técnicos, se estrelló, murió, y tampoco se pudieron encontrar que hubiera tenido en sus manos pruebas de que la Tierra era plana. Este movimiento del terraplanismo empezó, como leemos acá, con Eric Dubái, quien empezó a popularizar la idea de esa Tierra plana en Estados Unidos a finales de 2014. Difundió un PDF de 35 páginas en la que decía y tenía 200 pruebas de que nuestro planeta no era una bola que da vueltas, como leemos ahí. Y esa idea ha ido recibiendo el apoyo de personajes y personajes más o menos populares, incluso un jugador de la NBA o una actriz y cantante, o sea, personajes que tienen seguidores, personajes que pueden influir en la opinión de muchas personas que les creen, como un rapero, un músico. Incluso el año pasado, en una conferencia que ocurrió en Carolina del Norte, 400 personas acudieron a un evento internacional sobre el terraplanismo, ¿cierto? Ya se están creando espacios académicos donde se discute este tema y es algo que puede ser tan peligroso como para una pareja europea que el año pasado, aburridos por la cuarentena del COVID, decidieron salir a comprobar en un botecito que la Tierra era plana y querían llegar al borde de la Tierra y se perdieron en el Mediterráneo. Curiosamente, pues, los encontró un barco y les enseñó a manejar la brújula y, pues, pudieron volver a Europa. También se difunden este tipo de informaciones que pueden generar reacciones violentas, como el llamado Pizzagate, en Estados Unidos, en el que se empezó a difundir que los demócratas tenían en una serie de restaurantes en Washington, en los sótanos, capturaban niños y se dedicaban a la pornografía infantil y a la pedofilia con niños que estaban ahí cautivos. Este hombre que aparece en la foto creía realmente esa teoría de conspiración y armado entró a una pizzería, amenazó a sus empleados, amenazó a los clientes porque estaba convencido de que iba a rescatar a estos niños que estaban cautivos en el sótano por el Partido Demócrata. Por supuesto, el Partido Demócrata se perjudicaba de esta información falsa y, pues, eso a quién beneficiaba, a sus opositores, lo cual podría hacer deducir que este tipo de información se difundió por esos opositores, ¿cierto? Entonces, es una herramienta y es un arma también de control, de control, de cierta manera, control de las mentalidades, de tratar de influir en la toma de decisiones por una vía que es totalmente turbia. En Colombia tenemos todo el tiempo, en época de elecciones, este tipo de informaciones. Partidos que se atacan entre sí, alterando la información, tergiversando los datos, datos que en redes sociales tienen la misma capacidad de dispersión que cualquier información publicada por un medio que cuente con mayor credibilidad. Y esto es peligroso, sobre todo cuando es muy importante para nosotros, como sociedad, realmente tratar de tomar las mejores decisiones a la hora de elegir quién va a estar gobernando un poco y controlando el país, controlando las leyes, tratando de hacer un país más justo, un país mejor, ¿cierto? Entonces, uno esperaría que las personas que estén en ese liderazgo sean unas personas comprometidas con la transparencia y todo lo que sucede en época de elecciones, previa época de elecciones, muestra de parte y parte y muchas partes, porque acá no solo somos un país bipartidista, todos los partidos juegan un poco por ese terreno, vemos cómo se empiezan a difundir injurias en lugar de propuestas y pesan más este tipo de calumnias, como la que vemos en pantalla, que las propuestas y que el poder de las propuestas. Por fortuna, existe todo un grupo de profesionales, de periodistas, de investigadores, incluso ciudadanos del común, que están preocupados por este tema de la veracidad de la información, preocupados por la facilidad con la que se difunden noticias falsas o noticias no muy precisas en Internet. Y hay todo un movimiento de verificación de información y de datos o de fact-checking, como nació pues esta práctica, que se ha dado tradicionalmente en el mundo del periodismo, por fortuna ahora se ha extendido a muchas otras áreas, y que no es algo nuevo y de esta época, no es algo que solo haya surgido por las redes sociales. Los medios de comunicación incluso son vulnerables a este tipo de problemas, en los que se publica una información falsa, y eso, por supuesto, agrieta toda la credibilidad de un medio de comunicación. Como este caso de los años 80, en el que Janet Cook, una periodista que ganó el Pulitzer por un reportaje, realmente engañó a la audiencia y engañó de cierto modo a sus compañeros y a todo su equipo de trabajo. Janet Cook un día le dijo a su jefe de redacción en el Washington Post que había oído hablar de un niño de ocho años que se inyectaba heroína y que tenía el permiso de su madre para hacerlo. El jefe de redacción, por supuesto, le dijo inmediatamente, encuentre a ese niño, eso va a ser un reportaje de primera página, y bueno, el relato, muy revelador, un relato tremendo, un relato bastante crudo, que se llamaba El mundo de Jimmy, salió publicado en Estados Unidos, y dos semanas después, Janet Cook se ganó el premio Pulitzer. Eso fue en abril de 1981. Pero pocas horas después, sus jefes que hicieron un escrutinio bastante riguroso de la nota ya publicada, ella confesó que el pequeño Jimmy solo había existido en su imaginación, que había tomado datos de reporterías y de otras cosas que pasaban y como que reunió todo a un montón de historias en un personaje ficticio, pero pues eso genera bastantes cuestionamientos a la hora de si el periodismo puede darse esas licencias. Incluso nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, escribió un artículo analizando un poco ese tema y preguntándose hasta qué punto un periodista puede hacer eso, hasta qué punto un periodista puede ficcionalizar para representar realidades que quizás sí sean verdades. Esos procesos de verificación existían en los medios de comunicación y ahorita, con la ayuda de muchos medios tecnológicos que ayudan a hacer rastreos en imágenes, en informaciones, pues se generó todo un movimiento de fact-checking, que es una aplicación específica de la verificación de datos en el mundo del periodismo. Y es una práctica que a través de distintos procedimientos, técnicas, se pueden valer de esos recursos tecnológicos para develar la verdad sobre alguna declaración de interés público o sobre algún objeto que se distribuye por redes. Con objetos me refiero, por ejemplo, a videos, imágenes, grabaciones en audio. Todo tipo de formatos pueden ser susceptibles del análisis en fact-checking. Como les decía, no es algo de esta época. Desde los años 20, en Estados Unidos, muchos medios de comunicación pioneros en el periodismo tenían esta figura de la verificación. En los años 20, la revista Time hacía que hubiera verificadores de datos de la información que recababan sus reporteros. En 1995 surgió una primera página web en Estados Unidos que se llamaba fact-check.org que a partir de distintas técnicas y de distintas metodologías de investigación, incluso cualitativas, monitoreaban la precisión fáctica de lo que decían los principales actores políticos en Estados Unidos. El discurso de los actores políticos fue el que inició el interés por toda esta verificación de datos y verificación de información. Ahora esa verificación de información se ha extendido más allá del discurso de los líderes políticos, pero es importante tener en cuenta que cuando estamos escuchando a un líder, por supuesto el líder mueve emociones y mueve opiniones y mueve creencias personales y esas emociones pueden hacer que creamos todo lo que está diciendo ese líder y un principio básico del periodismo es dudar. A los periodistas nos enseñan que si tu mamá te dice que te quiere, hay que buscar las pruebas. En 2007 surgió, por ejemplo, otro sitio que se llama PolitiFact y ese sitio se encargaba de generar como un detector de mentiras alrededor de las declaraciones de los políticos, de los líderes, de los presidentes, de los congresistas, de seguir el curso de su trabajo y mirar si lo que prometieron en campaña lo están cumpliendo. Una promesa que no se cumple termina siendo también una mentira y es importante hacer seguimiento a esas promesas también de los políticos. Todo esto genera el fenómeno también llamado la infodemia, que una declaración en un momento, en un mal momento, una declaración imprecisa puede ser peligrosa, como una modelo que promociona una sustancia para contraatacar un virus tan fuerte como el que nos ha golpeado. Algo que puede poner en riesgo nuestras vidas y que por la credibilidad que tenemos con esa modelo, por la simpatía que nos despierta de ese personaje, podemos hacer caso a ciegas de lo que dice y poner en riesgo nuestras vidas. Este fenómeno de la infodemia es algo que hay que atender y es algo que se presta para muchas ligerezas, que puede alterar el orden político de toda una región, como en este caso cuando el presidente Iván Duque fue a la ONU a mostrar pruebas de que el ELN tenía y estaba en territorio venezolano con este tipo de pruebas como esta foto. Luego se descubrió que esa foto fue tomada años antes por un periódico nacional en un territorio nacional. Una foto que era verdadera pero que estaba fuera de contexto y una foto que pudo haber causado un conflicto internacional delicado. Por eso la verificación y como ciudadanos podemos tener mucha influencia en verificar, en ayudarle a nuestros familiares a que no le hagan caso a todo lo que les llega por WhatsApp o a todo lo que les llega por redes sociales. Esa verificación tiene unos pilares y esos pilares es interesante que nos hagamos estas preguntas cuando estemos frente a una información de la que dudemos. Siempre hay que dudar y la duda nos lleva a construir conversaciones que nos nutren como seres humanos, que nos nutren como ciudadanos críticos. Y en esa verificación entonces pues primero hay que preguntarnos por el origen. ¿Quién está difundiendo una información? ¿Es la cuenta original? ¿Es el artículo original? ¿Él fue el que generó ese artículo con sus propios medios? ¿Él fue el que tomó él o ella? ¿Fue el quien tomó esa foto, ese video? ¿Fue el que escribió y el que investigó y el que estuvo directamente con las fuentes? Lo cual nos lleva al segundo pilar. La fuente de lo que se dice. ¿Quién creó el contenido del artículo o capturó la foto del video y de dónde está adquiriendo esa información? Si esa fuente de información es verificable. Lo mismo la fecha. Es importante tener en cuenta la fecha porque como vieron una foto sacada de contexto, una foto que fue de hace años y presentada en un contexto actual recontextualizada con una información falsa alrededor, pues puede apoyar y puede darle un viso de realidad a esa información falsa que se está valiendo de ella para presentarse. Entonces, es muy importante siempre buscar la fecha. Lo mismo la ubicación. como vimos como vimos en el caso de la foto, de la supuesta foto del ELN en territorio venezolano. Realmente la foto era en territorio colombiano y por eso es importante descubrir la ubicación de esa información, de esa fotografía, de ese video y la motivación. La persona que está difundiendo esta información, ¿en qué se beneficiará si le hacemos caso? También si es una cuenta en redes sociales, ¿cuándo fue creada? ¿por qué fue creada? ¿a quién más está beneficiando con esta información? ¿o a quién está perjudicando? Hacernos estas preguntas y dudar de esta manera nos puede llevar a buscar las distintas dimensiones de la información que circula y de la información a la que estamos expuestos y esto nos puede ayudar a contribuir a que realmente la información de Internet cada vez tenga mayor veracidad. Esta es una técnica y una tendencia global que muchos medios de comunicación han aplicado en Argentina, por ejemplo, está chequeado.org como uno de los pioneros latinoamericanos, en Perú está un sitio web que se llama Ojo Público, acá en Colombia tenemos la silla vacía que tiene un detector de mentiras y que hace un trabajo muy juicioso frente al análisis del discurso de los políticos y frente a la difusión de información a través de Internet y tienen un método muy interesante. Ellos en primer lugar eligen una afirmación o un conjunto de afirmaciones que tengan una unidad temática o que pertenezcan a un mismo discurso o a una misma presentación. Luego ellas revisan la relevancia y el impacto que puede tener eso en la sociedad y según la relevancia pues le dan prioridad las que nos cumplan con alguno de esos criterios la desechan. En tercer lugar se revisan si son afirmaciones que se pueden verificar. Hay afirmaciones que son opiniones y no se pueden verificar pero hay afirmaciones que ofrecen datos que ofrecen hechos y eso se puede verificar. Si son opiniones desechan eso de frente a un discurso. De todas maneras hay que tener en cuenta que en un discurso político hay opiniones y hay hechos. Los políticos todo el tiempo están presentando cifras de éxito, están mostrando cómo están teniendo una buena gestión de sus carteras y eso lo hacen con hechos. Esos hechos se pueden verificar. Luego ellos verifican entonces el contexto en el que se produjeron esas afirmaciones. Luego consultan expertos en los temas, buscan los documentos, tratan de buscar las fuentes originales para comprobar la veracidad de la información y finalmente califican cada afirmación según una escala. Esa escala puede ir desde lo cierto hasta lo no verificable y en esa escala hay diferentes estaciones como ven acá en esta imagen. Hay un cierto pero, hay afirmaciones que son apresuradas, hay afirmaciones que son debatibles, hay afirmaciones que son exageradas, hay afirmaciones que son engañosas y afirmaciones netamente falsas y eso lo atraviesan sin importar el partido político del personaje del que se trate. En el ejemplo que ven se trata de una cadena de WhatsApp que con distintas preguntas trataban de mostrar al senador Álvaro Uribe, ex senador y expresidente Álvaro Uribe, tratan de mostrarlo pues como el culpable de muchos males en Colombia y cada una de esas afirmaciones de la cadena de WhatsApp la verificaron. Había algunas ciertas, había algunas que no se podían verificar, también había algunas falsas, lo cual muestra lo delicado de la información falsa, porque cuando en una información extensa como esta cadena de WhatsApp hay información verdadera, esa información verdadera pierde toda credibilidad cuando está acompañada por la información falsa, entonces también vemos como la información falsa se puede incluso sobreponer sobre la información verdadera. Para terminar pues me gustaría recomendarles que sigan la silla vacía y el detector de mentiras donde pueden ver una cantidad de artículos donde verifican cadenas de WhatsApp, detectores de personajes, hacen seguimiento de los principales políticos del país, este tipo de medios de comunicación son importantes más en esta época en la que se nos avecina una contienda electoral que va a ser muy agresiva. También Colombia Check que se encarga de verificar las mentiras y las verdades de los políticos. Encuentra uno artículos muy interesantes, encuentra artículos no solo sobre los políticos sino sobre cosas que afectan nuestra vida diaria como la pandemia en la que nos encontramos, como este tipo de noticias en las que decían que había una variante del coronavirus hecha en Colombia y bueno, les recomiendo mucho este sitio para entender un poco en qué medios en qué círculos están surgiendo las informaciones falsas e informaciones que además también pueden ser presentadas como falsas pero que son verdaderas. También es importante defender la verdad y que estos verificadores tengan. Y por último les voy a dar un truco para algunas de las cosas que nos encontramos en internet y para que nosotros mismos también seamos verificadores. Por ejemplo, si vemos una imagen como esta, una foto tan extraordinaria en la que una carretera inundada, hay un tiburón nadando en esa carretera y bueno, pues es extraordinario, estamos en un contexto en el que el cambio climático puede generar este tipo de cosas. De hecho, hace poco un huracán sí arrojó un tiburón a una carretera pero por supuesto el tiburón estaba muerto pero esta foto mostraba un tiburón nadando como muy campante y uno a la ligera haciéndole scroll en sus redes sociales puede tomarla como verdadera y luego llevarla a una conversación. Imagínense que vi un tiburón nadando en una carretera y eso se puede difundir como una verdad y nos emociona porque nos parece extraordinario y esa emoción puede nublar nuestro juicio. Para que nuestro juicio no se nuble pues hay herramientas que permiten hacerlo. Por ejemplo, si uno instala en el navegador de Chrome esta aplicación que se llama Rep.Eye ustedes van a la tienda de aplicaciones de su navegador de Chrome acá en la en la tienda virtual buscan la aplicación Rep.Eye y ahí la pueden instalar en su navegador yo ya la tengo instalada y esa aplicación aparece como un ojito acá en la barra superior luego lo que ustedes pueden hacer con las imágenes es lo siguiente se encuentran una imagen como esta busquemos la que estaba en en entredicho como esta imagen le pueden dar clic derecho luego acá aparece el ojito le pueden decir buscar en todos los motores de búsqueda él busca también uno lo puede configurar para que busque en los motores principales de búsquedas por supuesto Google y Yandex que es un motor de búsqueda ruso que se encarga también de hacer como búsqueda inversa de imágenes al yo darle a esa opción él me muestra todas las fuentes donde ha aparecido esa imagen todas las fuentes de internet y si yo voy navegando por las distintas fuentes encuentro ya una primera información acá las fotos falsas que se viralizaron a causa del huracán Harvey esto me interesa porque de una información que yo inicialmente creía extraordinaria maravillosa rara incluso delicada porque pues el cambio climático nos está afectando de una información como esta que me emociona si dejo la emoción a un lado y leo la información que recabo puedo empezar a encontrar las pistas que me muestran que era información falsa entonces por ejemplo acá ya alguien puso en duda eso y un medio de comunicación como la tercera de Chile empieza a decir que ya son fotos falsas esta es una manera en la que nosotros también podemos aportar para que la información falsa no se difunda con tanta facilidad en internet hay muchas otras herramientas hay muchos métodos recuerden ese método también de la silla vacía que es un método que finalmente apunta al escuchar si escuchamos bien lo que nos dicen pero si lo ponemos también en duda y si tratamos de que al escuchar interpelar de dónde está sacando esa información quién te lo dijo cómo lo puedes comprobar esa es una manera de dialogar esa es una manera de escuchar podemos contribuir a que información que puede poner en peligro nuestras vidas que puede poner en peligro nuestra estabilidad y nuestra sociedad pues no se difunda con tanta facilidad y aportar también a la construcción colectiva de la verdad muchas gracias por acompañarme en esta pequeña charla y pues espero que naveguen también en los distintos sitios de Confama la biblioteca digital donde hay muchos contenidos que apoyan este tipo de construcciones y este tipo de investigaciones o el sitio principal de Confama donde contamos historias locales sobre lo que estamos haciendo en nuestras distintas áreas de interés y bueno los esperamos también por las sedes de nuestras bibliotecas que también están abiertas al público muchas gracias gracias